Estamos acá en Durango en una gira, la secretaria Rosario Robles y su servidor. Venimos como lo hemos hecho allá en Colima, como lo hicimos en Aguascalientes, en Chihuahua, y ahora acá en Durango, en la comunidad, en la colonia Huizache, donde habitan más de 15 mil habitantes. Y vamos a recorrer, acá son las 8 de la noche y debe estar a punto de oscurecer, a la hora en que recorren las mamás, las mujeres, las niñas, las calles, en las dificultades que se encuentran, para poder platicar con ellas, para que ellas nos puedan exponer lo que sucede a estas horas y a todas las horas en las que ellas las transitan y cómo podemos respaldarles y apoyarles. La instrucción del presidente es hacer el recorrido en todas las ciudades, en todos los estados, y así ir generando el restablecimiento del tejido social. Esa violencia que se da desde los hogares, desde los espacios públicos donde no participa la ciudadanía, el generar que haya mayor participación, que ellos hagan las políticas públicas, me refiero a las familias, y con eso el gobierno deba de actuar en consecuencia de lo que opina la ciudadanía. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no habrá más olvido para las familias mexicanas, porque son la fortaleza de México. Esto, dijo, será posible con los programas que el gobierno de la República puso en marcha desde el inicio de la actual administración. Durante un encuentro con habitantes de las colonias Huizache 1 y 2, Los Sauces, Azcapotzalco y Universal, en el estado de Durango, el responsable de la política interior del país, destacó que en esta tarea es indispensable el acompañamiento de la sociedad civil, con quien se buscan soluciones a las problemáticas que la aquejan. Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Rosario Robles Berlanga, realizaron una caminata nocturna con habitantes de la colonia Huizache 1 de ese municipio, con quienes dialogaron sobre diversos asuntos que son prioridad para esa localidad. Durante el recorrido por las calles Lacandón, Callejón, Chichen Itza, Calle 1, Retorno Lacandón y Petén, los funcionarios escucharon las demandas de los colonos, principalmente de las mujeres, quienes pidieron a las autoridades federales y locales continuar trabajando para garantizarles mayores condiciones de seguridad en la zona, así como apoyos para infraestructura y diversas obras que les permitan un mejor desarrollo y bienestar para sus familias. El secretario de Gobernación indicó que en el impulso de proyectos que son puestos en marcha por los gobiernos estatal y municipal y que beneficiarán a los ciudadanos, son fundamentales para fortalecer el tejido social y recuperar espacios públicos para fomentar la convivencia. Finalmente aseguró que solo con la unión mediante la estrategia Ciudades Seguras para las Mujeres, Derecho a la Ciudad, se garantizará la prosperidad de la población.